bueno sabéis que no me gusta mandar capturas ni nada de esto sabe para nada pero nada el vídeo creo que lo grabé bien y ya veremos estoy estudiando un poco los dentones la verdad no lo voy a mentir y solo hay una manera de coger dentones que no te vean bajar que no te vean bajar hacer un acecho por el fondo ponerte ahí a esperar hice una hernia de 1 40 a no mucha profundidad eran 6 7 metros pero fue un espectáculo un espectáculo pensé que se me iba pero al final lo pude coger se metió a la piedra lo saque es un animal otro cojo pesa tío no sé qué pesará creo que estará por los 3 kilos por ahí un poco más no tengo ni idea no tengo ni idea mira el tamaño hace 243 ya veis espectáculo dios creo que es mis récords personales dentro de este tercero que cae y creo que es el más grande sinceramente de los grandes digo nosotros no los cuento hay muchos ahí de un kilito de eso no lo cuento en fin un abrazo chavales feliz navidad